La persecución y exilio ¿Cómo se empezó a cambiar el clima político? ¿Cómo fue que Fidel empezó a ganar tanta gente? ¿Cómo estuvo todo eso? En realidad, uno dice, uno sería ¿Por qué, si en ningún momento de que estuvo en la sierra Siempre se aprovechó de la iglesia católica? De los muchachos católicos Eran los que tenían en la sierra Y nunca el partido comunista participó con él allá arriba Pero Fidel era un muchacho universitario Que ya desde que estuvo con la salle Era medio alborotóncito Y el hermano Bernardo le dio un cocorronazo de un sexto año Se fue con los jesuitas, allá formó un equipo y un grupo Contra los rasallistas de Santiago de Cuba Así que siempre estaba metido en rollo Era líder, inteligente le negociaba Lo casa el papá porque tenía mucho dinero Y a Raúl los tenían en el colegio de la salle Teníamos internado ahí de niños Una cosa para no hacerte el cuento tan largo Empieza Fidel Al 26 de julio casi del 53 Hace su movimiento Pero lo único Como eran tan bárbaros Fueron a asaltar el cuartel Moncada Y el cuartel Moncada Era un hospital también Y ahí Viendo Los carnavales de Santiago Aprovechó Yo estaba en los carnavales Aprovechó Asaltar eso Por el golpe de Por fin Batista los destruyó a todos Ellos mataron gente en el hospital Hasta decir Está bueno Y se meten en Boniato Ahí en la Sierra Maestra Enrique Pérez Cerante El arzobispo Para que no fusilaran a Fidel Subió a Boniato Bajó a Fidel Y los bajó a todos Que los tenían presos Y él consiguió de Batista Que los liberaran Y se fueron del país Vinieron a México A Baragüe Y siguieron el alboroto La cosa fue Que Un buen día Fidel se mete a la sierra Y empieza a alborotar el pueblo Rompiendo puentes Tirándole bomba a los trenes Diciendo que es Batista Y Batista se molesta Y empieza a meterle al ejército Ella empieza una lucha feísima Que en el año 59 La cosa ya era tan dura Que el pueblo entero Menos los comunistas Estaban en la sierra Estaban en la sierra Y habían dado la vida A los mismos católicos Más que nadie Cualquier otro joven Y cualquier otro tipo Del ejército Que ni pensaban Hasta el Gente Generales Que eran hasta católicos Vienen Y Batista Estaba celebrando una fiesta En el Palacio Nacional Porque era fin de año Y ya había preparado un avión Y Trujillo le dio chance Subió el esposo y los hijos Y eso fue otro traidor Entonces como toda esa gente Que lo apoyaba a él Sube Fidel y el gobierno Y él Fue Desde oriente La isla entera Era de Fidel Castro Así que Y Estando en Santiago de Cuba Yo Me dice Bernardo Mira Vamos a ver Ya bajó Fidel Y nosotros estábamos En el En el colegio Que está en el centro De la ciudad Y Fidel Mandó Fíjate chico Abelardo Mandó abrir la catedral Entonces soy testigo Ábranla Y aquí desde el parque Vamos A decirle al pueblo cubano Que ya lo liberamos De la dictadura Que voy a poner Un presidente Provisional Y a los 18 meses Vamos a provocar elecciones Para que vuelva a ser Un país libre Y si vuelve otro dictador Vuelvo a subir a la sierra Para que Yo no me explico Entonces esto Lo oí yo En Santiago de Cuba Porque fue donde llegó Ahí bajaron Toda aquella gente Apestosa Que yo era un Un caos la isla Y desde ahí Se fue hasta Y dijo eso Que hay violaciones Y dijo Bernardo Argeo ¿Tú crees Que con el triunfo De un hombre Va a dejar Va a dejar De la isla Al pueblo? Yo me voy a mi rancho De Ruth Su mamá Y su papá Y ahí Me retiro Y espero Pero Vino el Che Guevara Otro ladrón Asesino Sinvergüenza Y se fueron Por toda la isla Y la gente Bueno Llegó a La Habana Que aquello Dijo No aquí me quedo Yo no sé Porque quiso Quiso ir Desde Estados Unidos Cuando él pone El presidente Provisional Empezó a mandar Y le dijo Y le dijo No aquí mando yo No soy yo el presidente Hasta las elecciones No Lo trata de meter A la cárcel Pero este se metió A una embajada Y se fue El primero que se fue Al cardenal Tuvo que meterse A la embajada argentina Y a huir a argentina Le empezó a agarrar Contra la iglesia Contra los obispos Porque él quiso Él pensó Que al triunfo Que tuvo Los obispos Como la iglesia Lo apoyó tanto Y los gringos No se digan Le daban a Fidel Lo que querían Esa sierra maestra Arma, aviones Lo que tú quieras Él pensó Que los obispos Iban a decir A dividir Iba a ser una iglesia Y no Eso si uno Unida a la iglesia Y los obispos Queman Les tapó la boca Acabó con la prensa Puso una de estas Y empezó Con las escuelas particulares A los tres años Y eso Y todo Le quitó todo Dinero Propiedades Los muchachos para la calle Nosotros a la cárcel Y uno dice Bueno Íbamos a jugar básquet Y nos detienen Y nos llevan Al fusilar Al fusilamiento Y entonces Nos estaba el comandante Y no nos fusilaron Nos llevaron al calabozo En un jeep La gente Como tú De la de Fidel Pues Alberto Nos decían Nosotros vamos contra él Que envenenábamos La juventud Con la juventud De acción católica Y ahí empezó Y ahí empezó a agarrarla Y fue poco a poco Quitó los colegios Quitó los dineros Nos entró Para la calle A pesar de que Tres veces Estuvimos en la cárcel Por ese problema Nos sacaron De la cárcel En mayo Para que Diéramos Los muchachos Los exámenes Les regalamos Las notas Todo Pero ya cerraron Todo Porque realmente Toda persona Que trabaja Como empezó A quitar las fábricas Y todo Fue del gobierno Todo era de ellos Entonces Si tú Ibas a la iglesia Te quitaba del trabajo Así que las iglesias Quién iba a ir a la iglesia Si no Te quitaba el trabajo Y si tenés El mismo apellido Te quitaba Los bancos Los congeló La cuenta Todo el mundo Nadie podía Sacar dinero Del banco Nomás que 300 pesos Y ya antes Sears Woolworth Todas las grandes Tiendas de La Habana Las fábricas De ron De lo que es Todo 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 Lo expropió Todo era del gobierno Y si tú Eras el dueño De la fábrica Te decía Tú Vas a ser el jefe Pero ya no es tuyo Esto Todo eso pasa El Estado Fue un desastre No supieron manejar Entonces creyó el Dios Que toda América Latina Iba a ser Un Y como Cuba Para hacer una Pero que va No, no encontró mucho Mucha represión Y se juntó Y se juntó con los rusos Entonces fuimos Colonia rusa Esos rusos Aprovecharon Pues ya ve Pues ya ve Aboliendo la persecución Calla los obispos Calla toda la prensa Prohíbe los grupos De acción católica Prohíbe las congregaciones Los empieza A dominar por hambre Hasta las hermanas Monjitas Que cuida Esas de Santa Teresita Esos son un estorbo Las casas Me tocó ver Las casas de ancianos Con los ancianos Les inyectaban agua Para que se murieran Porque ya eran unas máquinas Que ya no servían Las monjas Era un problema Es así que yo no sé Esa persecución Y dijo Y ahora me quedo De dictador Como comunista De todo eso Para decirte Que ya toda la isla La había manejado Él Empezó Fidel A sacar A los mexicanos Que tenían fuerza En la acción católica Cubana Porque teníamos miedo Que los fusilaran Como no nos fusiló Nos sacó de la cárcel Pero nos dejó No teníamos como irnos Porque los americanos Nos sacaron un avión Que es otra cosa Larga hay que contar Y de ahí Viene él Y los obispos Eran al mismo perecerante Como eso que le dicen Presos de hogar ¿Cómo es? Presos Sí Que tú estás Y te tienes el Como nosotros Estábamos en la casa De los hermanos Pero el ejército Nos cuidaba Se turnaban Arresto domiciliario Preso domiciliario Así todos Monja la subían Se los llevaban En el covadón Para allá Nosotros no podíamos salir Viene un avión americano Porque no nos dejaba Subir en ellos Y Panamerican Y aterriza en La Habana Éramos 111 Los que quedaban Y a los demás Los habían sacado rápido Porque tenía miedo Que él los buscaba Fusilar Capó más de 40 curas Todos los curas Que se metían O cerraban las iglesias O aquello fue Una persecución Que te decía Bueno ¿Qué le hizo? ¿Qué diablo Se le metió esto? Pero amigo de Rusia Está la vida Que le dieron En la misma torre Llegamos a Miami Y ahí nos quedamos En Miami Estos 111 Y los que estábamos Que nos llegaron Llegamos con Sotana Y nos pusimos a trabajar Para poder Roma nos recibió Los franceses Los mandaron para Francia Y los mexicanos Para México Pero nosotros Que no teníamos papeles Y yo pude entrar a México Porque el cónsul De Miami Era de Gómez Y consiguió todo el chanchullo Para que viniera Hasta que yo regresé Pero en Miami Tuvimos que trabajar Con sombreros Recoger melones Y vivir Hasta que pudimos Regresar a los países Que nos mandaron Y yo fui de los únicos Que al llegar a México Yo no voy a ningún otro país Pero en Miami Es otra historia De cómo pasamos Ir a lavar el arroz Y el del hotel Nos dijo no Nos trataron bien La gente nos veían Que llegábamos a un restaurante Porque no nos dejaban Quitar la sotana Del gobierno Para que supiéramos Qué era Y ya nos pagaban La comida Y hasta que Fueron los hermanos Saliendo de ahí Así que yo te voy a decir La persecución Yo no sé Si fue persecución Fue un odio personal O una cosa Que la agarró él Como se querrió Un Nerón Un Hitler Al ver que el pueblo Lo quería tanto Que todo 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 Hasta los jóvenes Pertenecían al gobierno Y había que hacerle Los mandados Pero también Tuvo un ejército Porque él fusiló Todo el ejército De Batista Mató gente Y puso su gente Y toda esa gente Pues eran de él Y actualmente Se han mantenido Por ese ejército Que no sé Si algún día Sería la única Respuesta Pero así te digo Persecución Pesada Y dura Porque si Todo era de él Y no teníamos A veces Cállate Cuando el superior De Roma Dice Como ya están En la calle Vuelvan a sus casas Tenían ni para vivir Yo iba a mi casa Con lo que me pasó Con mi padre Me subí con los hermanos Y todavía en La Habana Presa otra vez Así que No sé Cómo fue esa persecución No puedo yo pensar Qué sucedió Con aquel Egoísmo De Fidel Castro De entregarle a Rusia Aquello que después Fue abandonado Y traicionado Por el mismo Moscú Que se llevaron Hasta lo que no Yo me recuerdo Que Rusia Le prohibía A los rusos Casarse con las negras Quedaban fuera Del partido Los regresaban Pero ellos manejaron Todo Pero así Fue la persecución Y debilitó La iglesia Por donde pudo De tal manera Que al debilitarla Él supo Cómo manejar Porque él tenía Un miedo Porque él decía Ahí están los lazayistas No me maten Ni uno Porque no quiero Mártires Ah pero sí Creía en Dios No me vaya a matar Sí pero Los capaba Los curas Pero sí mató Mató jóvenes De acción católica Hermano De los mismos Que tenían En la tierra Se echó a cabrera Que era Unos comandantes Que eran católicos Eso los fue liquidando De alguna manera Asesinándolo Hasta que se quedó Él Con los que él quería Para gobernar la isla Y ya viste el desastre Que esta es la hora Que no saben ni cómo hacerlo Pues así fue esa persecución La cosa era acabar Que no se Porque únicamente Regresaban los maestros Con la cartilla De enseñar el comunismo Patria o muerte Comunismo Menos no se podía enseñar La catequesis Ni en la calle La iglesia La dejó Dentro de la iglesia Y con guaruras Para ver si no se metían Con el gobierno Porque yo lo estuve Así fue esa persecución Hasta el día de hoy Que ha querido Que en boca de él mismo Antes de morir Que yo creo que se murió Pensando Que no fue la solución Él dijo Que únicamente La moral de Cuba volvía Si se volvía A volver A tratar Porque él trató Con los protestantes De ver Cómo Se organizaba La moral Que aquello Fue un desastre Y empezaron a ir Así es Y estamos Tantos millones afuera Y seguimos Y todavía Siguen huyendo